Nos vamos con una noticia más importante y hablamos de Obandi Camilo que ha sido noticia esta semana. Dice él, a través de un audio que justamente el encuentro entre Yulay fue provocado por ella, que no fue él que dijo que le hicieran los tostones en la casa, sino que ella lo invitó a una cena. Escuchemos, a todos, a ti también. Sion entre Yulay. Echando la campana de Obandi que ha dado su declaración, que tiene todo el derecho de... Sí, pero muy feo, no sé si lo hizo, pero ningún hombre no creo que lo haya hecho porque nunca... Él no es ningún caballero, él no es ningún caballero, él demostró aquí lo que es una rata. Eso es él para mí. Porque un hombre, por más que haya un problema, lo que sea, no se puede expresar así de una mujer. Para mí no es un caballero, para mí eres una rata y lo demostraste aquí. Y yo le agrego, Sandra, poco hombre, asqueroso. Un hombre que se respira... No te puede estar insultado tampoco, yo no puedo ver personal que te importa. Espérate, déjame jale, déjame jale. Son dos días, son siete miembros de familia. No, espérate. No, 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 no. Tiene que vas a un programa de familia hoy. No, 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 espérate. Son cosas personales que vayan para allá. No, 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 Jari. Le baje, le baje. Un hombre que hable de la intimidad. Se lo va a hacer suyo mejor. Un hombre que hable de la parte... Porque él lo odia y no envía. Óyeme, un hombre que hable de la parte íntima de otra mujer. ¿Cuánto otros no lo dicen? Muchísimo. Pero está mal. Es un poco hombre, ratas, asqueroso. es la realidad no te coges ese plato para ti que tú no tienes que ver en el sintiero y se le van a caer todos los palitos se mueran todos déjalo a ellos que se maten no te metas tú quien te defiende igual tú te metes en tu lío la gente lo que hace acabarte ¿quién te defendió anoche? de verdad ¿quién te acabó? tú escúchate eso tú mis compañeros te acabaron es verdad muy bien coge ahí mi amor pero Harry no te metes el problema no te justifica Harry si pero de aquí eso es una de ellos que lo refiere a aquellos aquí hay muchos hombres que lo que menos quieren es los dos de abajo ¿por qué? porque un hombre porque dice muchas veces la verdad y te molesta eso aunque sea verdad Harry aunque sea verdad tú lo puedes salir a hablar de las cosas íntimas tú lo dices tú lo dices los tígeres también tú lo dices tómense una pastilla para el dolor miren tómense una pastilla para el dolor ya tómense una pastilla para el dolor y te molesta para el dolor y te molesta para el dolor y te molesta para el dolor